Ok, este es el apartamentico ya terminado Puede ver, esta la cocinita Tiene buen espacio Acá tiene su baño Su ducha Y acá vamos para el cuarto mayor, Master Berrón Para la oficina Aquí está su closet Cuarto super grande 12 por 24 Ya está desocupado, ready to go Ready to move in baby Right there There we go Ahí está Su escala Escala para el baño Escala para su cuarto Ahí está Ok Adiós Adiós